Representantes de la Cámara Nacional de Turismo explicaron que el formulario que se ha viralizado en redes sociales, donde se requiere la información del pasajero 36 horas antes de su vuelo, es un requisito que no es nuevo, pues entró en vigencia desde hace un año. Realmente es un formulario que es requerido desde hace, de hecho, esa publicación de esa aerolínea desde hace un año, ¿verdad? Todas las líneas aéreas lo requieren porque el gobierno de Nicaragua lo solicita. Hay información general del pasajero, pasaporte, etcétera, datos generales, y se envían 36 horas antes, ¿verdad? Sea saliendo de Nicaragua o viniendo a Nicaragua. Ahora, ¿este formulario es distinto al que usualmente los pasajeros llenan una vez llegan al aeropuerto a registrarse a la aerolínea? Pues básicamente es el formulario o la información que se llenaba antes en el vuelo, digamos, previo a la llegada. Simplemente que ahora se manda antes, ¿verdad? Se manda antes porque así lo requiere migración extranjería. ¿Este requisito entró en vigencia con el asunto de la pandemia de COVID-19? Es correcto, el año pasado entró en vigencia, a mediados, a finales del año pasado, ¿ya? Entró en vigencia y ahorita hubo mucha revuelta con esto porque se pensó que era un requisito nuevo, pero no es ningún requisito nuevo, es el mismo requisito que haya estado para todos los pasajeros que han volado hasta la fecha. ¿Y no ha habido ningún inconveniente con algún pasajero con este requisito? ¿Se ha cumplido de forma tranquila, normal o cómo es la situación? Pues siempre hay sus detalles, ¿verdad? Hay gente que no lo puede mandar porque tienes que mandarlo por correo a la línea aérea correspondiente que está volando, pero sin embargo no ha habido mayores problemas. Explicó que en lo que va del 2021 se registra un incremento del 30% de la demanda de vuelos y esperan culminar así este año. Del 2020, que es un mal año de partida, digamos, al 2021, a la fecha ha habido un crecimiento del 30% en lo que son vuelos comerciales en Nicaragua, ¿verdad? Esa es la venta de vuelos comerciales a nivel de Nicaragua, un 30%, es decir, ha habido mejoría, claro, y se debe básicamente a que en el 2020 no había líneas aéreas y ahora sí han habido, están más líneas aéreas, está Avianca, está Copa y está Aeroméxico y además tienen más vuelos. Han incrementado las frecuencias de vuelo, lo cual ha permitido que la gente viaje más. Y también ya la gente se ha acostumbrado a la pandemia, otros están vacunados, otros al final tienen que viajar de negocio, ver a la familia, etc. Y entonces sí hay un incremento, esperemos que siga así, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.